Se van bailando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un lágrimón. Esta felicidad no termina más, agradeciendo el carramar. Asaltantes con patente con 1592 puntos fue la murga ganadora en un final infartante, donde superó a Diablos Verdes por 12 puntos. El rubro que definió el triunfo fue el vestuario y el maquillaje. La vieja murga del legendario Cachela y del recordado poeta Carlos Soto, volvió al carnaval de la mano de un joven y talentoso elenco, en el que se destacaron entre otros Rafa Cotelo, Diego Bello, el director escénico Martín Angiolini, los libretistas Carlos Tanco y Pablo Pinocho Rutín. Es especial porque es una murga que es la primera vez que salgo, con un grupo de gente nueva, con algunos amigos viejos, y sintiéndome como en casa. La verdad agradecer muchísimo a la gente del Club Las Acacias, que la verdad nos recibió de una forma maravillosa, con un cariño, nos cuidaban, nos animaban, nos hacían licuaditos a los que les gustan las frutas. La verdad ha sido todo un placer, un carnaval precioso. Una alegría enorme. Sí, está él y bueno, él siempre disfruta conmigo. Y bueno, está, tiene un sabor muy especial porque lo elaboramos mucho, trabajamos mucho, la verdad. Y mucha gente pensaba que esta murga va y porque había plata, porque estaba el chino, porque estaba el tonio, porque estaba yo qué sé qué. No, acá hay trabajo, de verdad. Acá hay mucho laburo. Lo único que nos podemos sentir orgullosos es del laburo que hemos hecho en este proceso de casi ocho meses. Muy emocionado, la verdad que no lo puedo creer, todavía no lo entiendo, todavía no lo entiendo. Ya me voy a dar cuenta en el correr del día, de la semana, no sé. Muy importante, esto que me está pasando es muy importante. El segundo lugar fue para Los Diablos Verdes, la otra gran favorita que peleó la victoria hasta el último punto. Tercera quedó la trasnochada, la campeona del año pasado y el cuarto puesto fue para la gran muñeca y quinta a contramano.